Música 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 ¡Santo esa negrita tempranito, mamita, y que bala pa' la soltera! ¡Ve para mi golpea, para la discurrencia, morantea! ¡Vaya, vaya, pon, llamo! ¡Que el rumbo nunca se gare! ¡Ve para mi golpea, para la discurrencia, morantea! ¡Y el ojito quítate que va pa' la magallita, ve pa' la magallita, ve pa' la magallita, soñita, ¡cuidao! No me queda más